Bueno Gonza, arrancamos con la sección de anécdota. Sí, bueno, esta fue hace más o menos dos pretemporadas atrás, Mar del Plata. Nosotros, bueno, concentraba cachete conmigo como hace varios años. Y en la pieza de al lado teníamos al Rengo y a Rengo Díaz y a Iñiga Gaspar. Era la primera pretemporada. Era la primera pretemporada de ellos. Entonces, antes, temprano, tipo 10 y media, 11, pasa el médico para ver si necesitaba un guante inflamatorio o algo. Yo me meto, hacía joder un poco, te estrabo la puerta, porque entre las dos piezas se comunicaban por una puerta. Te estrabo la puerta al lado de ellos, ellos ni se dan cuenta. Me voy, tipo una y media de la mañana. ¿Cuándo estaban todos durmiendo? Claro, solo al otro día, no sé si entramos a la tarde. Tengo una y media, dos de la mañana, ya estaban durmiendo ellos, vamos con cachete, abrimos la puerta. Y primero le empezamos a tirar cosas, no se dan ni bolas, no se dan cuenta, nada, se despertaban. Entonces, empezamos a ir bien despacito, cuerpo a tierra, digamos, cerca de las camas. Cuando llegamos los dos a la punta de la cama, estaban las dos zapatos, saltamos así, y empezamos a gritar. Pará, pará, y contame la frase. Nada, la frase, porque la frase cagó todo, pero quedó ahí. La frase del rengo fue, mamá, mamá, todo cagado, todo cagado, mamá, mamá. Y bueno, desde ahí lo cargamos, siempre. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nada, nada, nada.